Hola, hola, muy buenos días, muy buenos días, mis amigos del YouTube. Bueno, quiero decirles que este día 2 de noviembre, acá en nuestro país, El Salvador, pues es una tradición de que las familias se vienen a enflorar a sus familiares, pues a sus muertitos, como decimos acá. Pues y este día no ha sido la excepción, pues déjenme decirles que me he venido pues a enflorar a mi hermano que ya tiene 16 años ya de fallecido y es una tradición. Y bueno, como hemos visto aquí la gente le pone serenatas, mariachis a sus seres queridos. Y bueno, yo este día, como les digo, no ha sido la excepción y me he venido pues aquí a enflorar a mi hermano. Y bueno, ahí tengo ya las pinturitas, ya tenemos ya arregladita la tierra de la tumba que vamos a enflorar, que vamos a adornar y bueno, ya les seguimos mostrando. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos la pintura con la que vamos a pintar. Este día va a ser de este color y por acá en este lado, esta es, esta es la tumba que vamos a arreglar. La vamos a dejar, si ustedes ven ahorita, ya recogimos la tierrita acá. Y bueno, ahorita estamos en el procedimiento de ya de adelgazar la pinturita con la que vamos a pintar aquí este, la cruz. Ya que pues todos los años pues esto lo hace por amor uno a su ser querido, en este caso es mi hermano el que está enterrado acá. Y pues la verdad este día tuvimos a bien grabar, hacer un video, ya que ya tengo muchos años, ya con este creo que 16 años de venir a arreglarle su tumba. Y bueno, hasta que Dios también nos dé vida, vamos a venir siempre porque la verdad que los seres queridos nunca se pueden dejar olvidados. Y uno aquí viene a revivir los buenos momentos también que uno pasó con sus familiares. Y bueno, aquí alrededor tenemos mucha, mucha gente que ha venido también a arreglarles las tumbas a sus seres queridos. Y este día es muy, muy bonito, muy alegre porque la gente se manda con diferentes coloridos en las diferentes tumbas. Y bueno, ahí estamos, nosotros no hemos ido de sección, no los hemos quedado en casa, hemos venido. Como les decía, ya tenemos varios años de estar viniendo y este día pues se me dio grabar este video para ustedes. Bueno, ahorita vamos a proceder a pintar aquí lo que es la crucita, mis amigos. Aquí le estamos dando esta manita de gato. Ya esta crucita está un poquito vieja pues, este, en otra ocasión la vamos a tener que cambiar. Pero esta vez le vamos a dar, le vamos a dar este retoque pues, para que quede un poquito bonita. Ya que pues, como les decía, año con año venimos a hacer esto acá a nuestro pueblo. Y pues para nunca olvidar a nuestros seres queridos. Aquí le seguimos dando esta manita de gato a la, a la cruz. Y luego pues, tenemos que esperar un momento a que, a que se pueda secar para hacerle las iniciales de la fecha en que él falleció. Lo más importante de todo pues, no es olvidar, sino olvidar a sus seres queridos porque, acordémoslo que algún día pues, también vamos a ser nosotros a que nos estén viniendo a arreglar. Si hay alguien de la familia, siempre de buen corazón, para que no lo olvide a uno. Bueno, ya le dimos nuestra primer manita de gato. Vamos a esperar a que seque un poquito para darle la, la otra. Bueno mis amigos, ya tengo listo lo que es esto, son estos palos de madera que vamos a poner aquí para, para adornar este, la tumba. En lo que le estamos dando tiempo a que seque la cruz para darle otra manita de gato. También luego le vamos a hacer unas iniciales. Y bueno, yo lo que quiero es que vean de que como uno este, en verdad, aquí viene a los pueblos porque la verdad que él no tiene un, un nicho pues, como decimos nosotros. Estamos pendientes con eso, de mandarlo a hacer. Y pero, bueno, aquí creo de que uno siempre está pendiente de venir a hacer esto. Siempre, siempre, aquí esto es bien común, de aquí venirle a juntar la tierrita siempre. Y aquí venimos, aquí venimos siempre a arreglarse. Y ahorita en lo que se seca pues, vamos a poner esos, esos palos para poner los adornos. Y bueno, mis amigos, ahí estamos, seguiremos transmitiendo hasta que termine. Bueno, mis amigos, ya tenemos preparados aquí este, lo que es la tumba ya para ponerlos adornos. Y bueno, ya le dimos una pintadita, ya le pusimos un numerito, unas fechas, de las fechas de fallecimiento y de aquí vamos a seguir arreglando. Y bueno, ya tenemos aquí todos los adornos, ya tenemos ya las esclatitas puestas, ya tenemos estos puestos para poder fijar estos adornos. No te he chonado, eh. No te he chonado, no te he chonado. Que ande bravo conmigo, eh. ¿No te ha bravo conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos a probar! Bueno, la gente, estos días, nuestra gente aprovecha también esta fecha para poder vender estos adornos, ya que son artesanales, son muy bonitos y la mayoría de gente los pone aquí en sus tumbas y bien adornaditos se van. Bueno, aquí en nuestro pueblo San Martín, aquí les decimos que estamos en las fiestas adornales también. Para estos días es doble alegría porque la gente viene aquí al Cementerio General de San Martín y luego hay gente que se da su pasón ahí en la Feria del Pueblo. Bueno, seguimos adornando esta, la tumba, la vamos a dejar bonita, luego le vamos a echar, vamos a poner una florzita que hemos traído, hemos traído un confeti que hacen artesanar las personas acá en el pueblo, a modo de que quede bonito esto. Y esto, como les decía, pues que lo hacemos año con año de venir a enflorar y arreglar las tumbas de nuestros seres queridos. Y esto, como les decía, pues que lo hacemos año con el Cementerio General de San Martín y el Cementerio General de San Martín y el Cementerio General de San Martín. A modo de que quede bonito, bien arregladito. Bueno, seguimos adornando mis amigos y bueno, ahí seguiremos. Bueno, mis amigos, aquí seguimos dándoles los últimos retoques a lo que es la tumba. Ya ahorita casi las estoy terminando, en las reslito, como pueden ver, ahorita estamos echando confeti, que esto es algo común aquí en nuestro pueblo, adornar bien. Y como vieron, pues, aquí ya tenemos ya bonito. Aquí estamos echando ya confeti para que se mire más bonita. Como vieron a un principio, pues, estaba bien sucio y estaba bien ahorita. Ya con esto, ya nos vamos contentos que venimos a arreglar aquí la tumba de mi hermano. Lo importante es que se mire bien colorido, bien bonito. Estamos dando los últimos retoquecitos. Aquí, ya que está un poquito, este sol está un poquito fuerte. Pero aquí estamos cumpliéndole siempre a nuestro familiar todos los años. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias, gracias, mis amigos. Muchas gracias.